Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games. El día de hoy vamos a estar continuando con el jueguito de Bloodstained, Ritual of the Night. En el capítulo pasado lo dejamos aquí peleando contra el poderosísimo, o la poderosísima yo, o sea Miriam, o sea el doppelganger. Hace mucho que no juego, la verdad, si te soy sincero. Bueno, mucho... Me tengo que volver a acostumbrar a los ataques porque sí, tengo bastante que... Tengo bastante que dejé de... O sea, que lo dejé por última vez, solo me acuerdo que estaba súper rota esta señora. Pero... ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¿Por qué no quería dokear hasta donde dokeé? Este... Solo hay que tener cuidado con... ¡Fuck! ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con ese ataque? ¡Fuck! Es que no se me hace difícil, ya pensando en sus ataques, no se me hace... No se me hace difícil esquivar ni nada de eso. Solo que... Tengo que cuidar... Un poco la distancia... ¡Ve! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es que la distancia? Realmente solo tengo que cuidar la distancia. Y ya. O sea, cuidando la distancia no creo que... No es cuesta... ¡No! Pensé que iba a dar vuelta el... ¡Fuck! Es el... ¡Fuck! 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 Hay que tener cuidado nada más con eso ya. Vamos para atrás. Necesitamos que se acerque un poco más. ¡Fuck! 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 ¡No! ¡Cuidado con el de anime! Y... Cuidado con ese ataque de 1000 de rango. Pero mira, mientras estemos alejados de ella... Tus ataques son... Eh... Particularmente... Teledirigidos. Entonces... Es fácil... Ubicar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Si me alcanzo a rozar con la puntita! Son un poco teledirigidos. Entonces... Siempre y cuando nos quedemos atrás... O... Guardemos nuestra distancia... ¡Fuck! Es que... Ese ataque tiene mucha distancia. No me alcanzo a alejar. Pero... Mira, siempre y cuando mantenga... ¡No! 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 ¡Qué güey! Esquive. ¡Fuck! Ahí me equivoqué yo, eh. Si alcanzamos... No, no alcanzamos... Y nos pego dos veces. ¡Cuidado! 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 ¡Ah! Me quema la cola. Ahí está. Es que no es difícil. No era difícil. Nada más era mantener la... La distancia suficiente. A la primera lo maté regresando un poquito ya de... Eh... De analizar bien sus movimientos y todo. A la primera la maté. Seguidora sombría. Crea un doble sombría. Ok. No es difícil, eh. Realmente no es difícil. Solo es como... Enfocarse. No es que no me vaya a matar este güey porque... Si tengo que pelear con ella me doy un tiro de nuevo. Pero... Este... No es difícil, eh. No es difícil. Empezamos con un buen avance. Por fin. Por fin la matamos. Y... Ahora sí vamos a continuar. Vamos a cambiar a... Al carregose para que nos siga diciendo dónde están las cosas. Y bueno, continuamos investigando esta nueva zona. Me da un poco de miedo eso por... Por eso. Hace mucho daño. Y es un poco bullshit su ataque. Porque aguanta mucho, ¿no? Pero... ¿Qué es esto? ¿Cómo se supone que pasó esto? ¿Con el rayo...? ¿Con este rayo reflector? Pues sí. Pechera con púas. Ok. Vamos a cambiar nuevamente. Vamos a cambiar nuevamente. A... 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 Y otra vez contra esta cuchillada. Cuatro... O cinco golpes me aguantan esas cosas, eh. Son bastante... Bastante fuertes. Tened cuidado. Yo creo que aquí nos van a... Yo creo que aquí nos van a... Es que... Es... Esos también aguantan... Tres golpes. Me hacen 66 daños. Aquí... Este... Yo creo que nos van a dar lo que necesitamos para... Aquí no podemos coser para llevar. No. Eh... Nos van a dar lo que necesitamos para... Este... Para seguir avanzando yo creo ya para... O sea, hablando de... O sea, terminamos aquí. Yo creo que nos van a... Para... Eh... Explorar toda esta parte de aquí. Como una manera de volar o algo así. Para poder... Mo... Eh... Ten... No sé dónde está la hitbox de estas cosas. Este... Un gatete. Un... ¡Ven! 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 Eh... Como para poder explorar como las partes que nos faltan. Y... Realmente no creo que le quede mucho más al juego, eh. ¡Ven! 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 Yo creo que ya estamos... Eh... Cercanos a acabarlo, eh. Por la pura... Eh... El tamaño de mapa, yo creo que todavía, digo, yo creo que ya estamos más cerca que lejos. Entonces, pues vamos a arrochar un poquito. Vamos a pasarte largo algunas cosas. Y que si al cabo, el objetivo no es completarlo al 100, ¿verdad? El objetivo es completar la historia, la verdad que es un muy buen juego. Pero pues ya llevamos bastantes episodios aquí jugando, entonces... ¡Esto! Vamos a ver qué sigue y para poder ir empezando nuevos juegos, ¿no? La verdad que el Cold War no me está encantando la historia. Igual esto todavía va infernal. O sea, todavía hay más espacio, olvídenlo. Lo que dije que ya lo íbamos a acabar, no sabía que había otro espacio todavía, ¿eh? Este es un elemental de fuego, al parecer. Hay que tener cuidado porque bajan bastante, aguantan mucho. Vamos a buscar un sitio... Donde podamos guardar. Hay que tener cuidado con esto. 127 me hacen de daño, ¿eh? Ahí nomás. No quisiera que me mataran en todo... En el peor de los casos, si me voy a morir, prefiero... Prefiero tirar una piedra transportadora o algo así se llama, para regresarme a la base. Porque no quiero perder todo el avance que llevo. ¿Qué es eso? ¿Por qué se estiran así? Vamos a avanzar intentando conseguir un punto guardado. Esto se ve que no es por aquí, ¿eh? No, me mataron. Iba a saltar, iba a agarrar. Iba a saltar y pegar, pero me alcanzó a rozar con su colita picotuda. Bueno, no pasa nada. Ya sabemos hacia dónde tenemos que ir, ya sabemos todo lo que tenemos que explorar. Vamos a ver qué podemos hacer. Todo hacia la derecha ya no podemos ir, entonces yo creo que en la siguiente voy a intentar ir hacia la izquierda o hacia arriba un poquito. Y es que yo pensaba que ya era lo último, pero... A ver, por ejemplo. Ah, no, acá estaba arriba lo de las púas, ¿no? Sí, esa armadura la verdad aquí no me importa tanto. Que le den a la derecha de las púas. ¿Qué onda? Ah, es que se queda ahí puesto. Mi compañero. ¿Se quedas ahí abajo, amiga? Vamos a explorar un poquito por aquí abajo, que me había faltado. No entiendo el hitbox de esa cosa. Ahí está. Vamos a ir por acá. Eh... El Bewer este... Me estaba pasando un poquito de problemas porque como que me... De hecho ya lo que has cambiado, ¿no? Pero vos... Es que aguantan mucho, eh. No sé exactamente qué es lo que tenga que mejorar yo. Pero si la manera en la que... O sea, si el daño que hago o lo que aguanto. Porque si me preguntas a mí, yo tengo bastante daño. Pero... Me hacen... O sea, de los 800, 900 de vida que tengo... Me los bajan en dos golpes. A la mitad. Ay, es que hay que tener cuidado con eso, güey. Mira, ¿ves? Ya voy a llegar de nuevo con menos de la mitad de la vida. A ver, ¿para acá qué hay? Esto sí lo exploré, ¿no? ¿Qué dice esto? Tormenta tóxica con el remolino venenoso. Ok. Esto ya lo había explorado. Voy a ir para acá. ¡Fuck! Esto ya lo había explorado, ¿no? Esta parte de aquí. Sí. Hay que encontrar la manera de curarnos por aquí. Para guardar y tener desbloqueada esta parte de la... Incluso podría dedicarme solamente a esquivar, eh. ¡Fuck! Vamos a parar acá arriba. A ver si hay un lugar donde guardar. Me tengo que acercar porque ya no tengo mana. Otra vez, ¿eh? Estamos muy mal aquí. Este wey nos va a matar. ¿Qué hago? Es que... Es que tengo que avanzar sí o sí, ¿eh? ¿Por qué se hace por atrás? Ah, ya se murió. ¿Por qué se hace para atrás? Ayuda, me va a atacar feo. No me den fragmentos. Denme algo para... Aumento los atributos cuando disminuyen la vida. No te moriste. Denme algo para guardar. Ah, cuidado. ¡Ah! ¡Es un mímico! ¡Es un mímico! ¡Maldita sea! Pensé que era un cofre y yo así como... ¿Me habrá dado mucha vida o algo así? No, denme algún lugar para... ¡Guardar el progreso! Recuperar mi vida, ¿no? ¿Para acá arriba? Dime que para acá arriba. Dime que para acá arriba, por favor. No. Ay, se me atoró la saliva. Salté para matarlo. ¡Maldita sea! ¡Ah! Me muero. Eh... ¡Fuck! Eh... Así como... Spoiler... Spoiler alert. ¡Fuck! Es lo único que puedo decir. Ay... Bueno, volvemos a intentar avanzar por la zona de fuego. Es que me hacen mucho daño. Mucho, mucho, mucho daño. Debería de intentar este... Debería de intentar resistencia a la petrificación. No necesito resistencia a la petrificación. Necesito... Aumento de máximo de puntos de vida. Eso me sirve, ¿eh? Eso me sirve. Necesito aguantar más. No sé si a través de defensa... A través de vida... Que no me hagan daño estúpido. Eso también puede llegar a funcionar. Digo, como ideas, ¿no? Dejen de hacerme daño, por favor. Cuidado con esa morra. ¡No! ¡Solo quiero asaltar! ¡Déjame en paz! ¡No quiero pelear contra ti! ¡Ah, es arriba! ¡Qué wey! ¡Maldita sea! Tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas, problemas, problemas. Bueno, al menos llegamos con más vida. Vamos a matar a este. Y a este de acá. Aumento de vida, está bien. Necesitamos un poquito más de mana para enfrentarnos. Necesitamos vida y mana. Llegamos con la mitad de vida. Si logramos llegar con un poquito más de la mitad de vida... Al área de fuego... Creo que sí podemos llegar hasta donde necesitamos. O sea, explorar todo lo que necesitamos. ¡Ay, cabrón! Explorar todo lo que necesitamos. Al menos para conseguir un punto de guardado. Por tiempo yo creo que este va a ser el último... ¡Ah! ¿Qué es eso, wey? Por tiempo yo creo que ese es el último intento que vamos a hacer de llegar. Nos urge conseguir un lugar donde guardar. No nos importa tanto tener los ítems. Después podemos regresar por los ítems sin problema. Lo que sí nos urge es un lugar donde guardar. Y ese solo lo vamos a conseguir avanzando. Cuidado. Sí me pegó pero no sé si me envenenó. ¿Sabes qué? Mejor me voy a colar contra ellos. No me merece la pena. No me da nada. No. Muérete ya. Había ido... No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame saltar. No. Qué tontería. Voy a hacer un último intento de avanzar por ahí. Voy a intentar evadir a todos los monstruos y buscar un lugar donde guardar. Es que... Esa última creo que salté mal yo. Creo que le piqué sin querer al botón de A o algo así. Y me jodí bastante yo solito. Y es que... ¿Por qué los de fuego aguantan tanto? What the fuck? Así. Es que es difícil. La zona de fuego se ve que es difícil. Como que acaba de incrementar por mucho el nivel de dificultad. No sé si sea que yo estoy nivel bajito, nivel alto o no sé. Pero... Sí se siente que... Se siente por mucho más difícil, ¿eh? Este... Por el tema de que... Por el tema de... Por el tema de... De que aguantan más. Me hacen mucho más daño. No sé si... Que ya vengo suponiendo yo esto también desde hace rato, ¿eh? Que me hace falta un poquito de... De haber cambiado ya de... De equipamiento. Porque sigo teniendo el equipamiento con el que maté a los primeros bosses. Imagínate. O casi a los primeros bosses. Entonces que yo creo que sí me hace falta como mejorar. Igual el daño no. O sea, el daño no está mal. Porque el daño... Pues sí, sí está incrementando de acuerdo a como estoy avanzando dentro de las... Del mapa, ¿no? Por lo que sí me... Ahí me hace falta un poquito. Como que noto que sufro un poco es en... En la defensa. Ni siquiera en la vida. Porque la vida está... Acorde, ¿no? O sea, iniciamos el juego con 100 de vida. Y ahorita ya tengo 840. ¡Ay, cabrón! Cuidado. Pensé que no alcanzara a pegar. Entonces yo quería que... Mira. O sea, hago 60... De daño. Que no está mal. No está mal para nada. Y la vida tampoco está mal. Aquí lo único que está mal es el... Pues el daño que me hacen ellos. Básicamente. O sea... Eso es lo único que me llega a ocasionar un poco de problemas, ¿no? El daño que me llegan a hacer. Voy a intentar explorar un poquito por aquí porque no me acuerdo que había acá. A ver si no hay un lugar para guardar. No. Nada más hay un cojo. Cristal. Bueno, llegamos. Llegamos. Al lugar de fuego con toda la vida. Esperemos encontrar un... Sitio donde guardar pronto. Porque... Pues ya estamos sobre el tiempo de grabación, ¿no? Del episodio. Pero bueno. Todo se puede... Todo se puede justificar. Siempre y cuando tengamos un avance dentro del juego. Que bueno. Si tuvimos un avance. Haber matado a la persona que me imita. La copia barata mía de Miriam. Entonces... Descubrimos toda la nueva zona de fuego. Y pues ya lo único que necesitamos es encontrar un lugar donde guardar. ¿Por qué? Si, está un poco... ¡Ay! Pensé que me había atacado a él. Ya iba a decir no. Ya me pegó. A estos ni siquiera los tengo que pelear contra ellos. Puedo pasar directo sin hacerles caso. Sin prestarles atención. Arriba no había nada. Si mal no recuerdo. Muérete ya, por favor. ¿Qué onda con este güey? ¿Cuánto aguanta? Ya, por fin. Resistencia al fuego. Uy, ese güey me sirve, eh. Resistencia al fuego. Vamos a cambiar un poco este por... Ahí al reflector. Esperando que haya un lugar donde guardar. No creo que haya un lugar donde guardar por aquí, la verdad. Si te soy sincero. Porque... Dentro de la lógica de los videojuegos, sería muy complicado tener que estar utilizando el rayito para salir. Tiene que ser humana. ¡Fuck! ¡No! ¡Muere! Por favor. Muérete ya. ¡Muérete ya! Un lugar donde guardar. Un lugar donde guardar, por favor. Ese no lo voy a abrir porque puede ser un mímico. Necesito... Me urge... ¡Ay! Gracias Dios. Bueno. Por fin encontramos un lugar donde guardar. Vamos a dejarlo por aquí. Y, este... Bueno. Matamos al jefe. Encontramos toda una nueva zona por explorar. Que... Uff. No sé hasta dónde va a llegar esto. Y yo no sé cuánto le falta al juego para que se acabe. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creería que ya nomás nos falta la zona de fuego. Terminar bien pues la zona esta de agua. Que eso lo voy a hacer yo, yo creo, fuera de cámara. Alcanzar lo que hay aquí. Que no podía saltar por allí. Y explorar esta parte de arriba. Y ya terminando eso, yo creo que ya estaríamos terminando el juego, ¿no? Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau!